Nuestro presidente se encontrará presente en el día de mañana a partir de las 10.30 de la mañana. Le voy a leer el programa, el cual se lo vamos a entregar a cada uno de ustedes para que tengan conocimiento de las rutas que va a tener el presidente en el día de mañana. 10.30, inauguración del proyecto de rehabilitación de redes e iluminación de la amarga Aguayo y los Rieles. 11.30, programa Súperate en el Club San Martín. 11.50, primero tú, PROPE, Liceo Elcilia Pepín, sector Madrigal, donde el supervisor de PROPE le dará todos los detalles de los operativos que van a ver en el Liceo Elcilia Pepín. 12.15, inicio de la construcción del proyecto apartamento para el desalojo del barrio Azul, sector Artillo, salida Villatapia, Ángel de la Cruz. 13.30, supervisión de los trabajos de la Cañada Grande, coordinando Franklin Romedo, Olmedo Cava y las demás autoridades. 14.50, visita de obra de construcción de la fortaleza El Intran y Nepre, obra pública, coordinación Ángel de la Cruz. 14.00, almuerzo con 400 jóvenes emprendedores, deportistas, comunitarios, en el día del Salón de Actos de la Ciudad Ganadera, coordinando por las operaciones de la gobernación. 14.00, encuentro con 400 mujeres emprendedoras, vendedoras, informales, marchantas, microempresarias en el techado de la Ciudad Ganadera, coordinación, operaciones y gobernación. 14.00 de la tarde, presidente, conversando con algunas personas. 15.00, inauguración de vivienda e iglesia en la comunidad del cercado, coordinado por el licenciado Elécido Paula. 16.00, saludos a la dirección política. 16.00, visita privada. 17.00, inauguración de la feria Expo Mayorista, coordinación Olmedo Cava y Franklin Romero. 18.00, visita torneo de vaquebol superior en el techado Bajo Ortega, coordinado por Olmedo Cava y la Asociación de Baloncesto. 18.00 de la mañana, a partir de las 7.30 de la mañana, en el Liceo Ercilla Pepín, tendremos lo que se llama la Jornada de Inclusión Social Primero Tú, donde va a haber más de 20 servicios, más de 20 instituciones van a estar prestando servicios para la población totalmente gratis. Lo primero es que tenemos que resaltar que tendremos la participación de las siguientes instituciones. Estará CONADIS, que es para la atención a los discapacitados. Estará CONAPE, que es para el Consejo Nacional de Envejecientes, para otorgar las pensiones a aquellas personas mayores que están en dificultad de trabajar. Estará INESPRE, estará SUPERATE, inscribiendo para los nuevos integrantes del programa SUPERATE, estarán allá inscribiendo también. Muy distinto a lo que es la entrega de la tarjeta, que será en el Club San Martín. Allá se estará inscribiendo para los nuevos. Estamos muy contentos con la visita del presidente, donde pone diversas instituciones al servicio de la comunidad, de este municipio. Pero lo principal es el contacto con la juventud, con las mujeres. Y yo quería agregarle que la coordinación de la construcción del barrio Azul con ese ministerio, esa dirección, en combinación con el ayuntamiento, ya que el ayuntamiento fue el que donó los terrenos donde se va a construir el barrio Azul. Es decir, quería agregarle eso. Esta es una visita muy positiva, porque donde quiera que va el presidente, el presidente viene a supervisar una serie de obras que ya son una realidad en esta provincia. ¡Gracias!